Hola que tal muchachos, acá Conker falando en un nuevo video de Warpath Volví después de creo que una semana estando inactivo Como cosa rara yo, disculpen, disculpen Pero bueno, miren, es que eso es lo que me emputa de este pinche juego Como es posible que me destruyan a cada rato y digan, pero es que calma, paz, paz Listo, muchachos, este video va a ser corto y digamos que va a ser solamente para las personas fieles Que yo sé que ustedes son esta persona que nos está escuchando ahorita Ustedes, ustedes, sí, sí, tú, tú Esa persona que está en el sofá en ese momento, no dirán Bueno, el caso es que a ustedes les va a interesar estas noticias porque es el, digamos que lo que ha pasado Y cuál va a ser lo que va a pasar ahorita en el canal Entonces, básicamente vamos primero con las noticias La primera y más importante yo quería es que tengo una nueva PC Y no es por picarme, es porque me endeudé literalmente con esa pinche nueva PC Pero aparte de eso, me va a servir esta nueva PC porque ya por fin voy a poder correr el Warpad en PC Ya por fin voy a poder grabar desde la PC a muy buena calidad Ya por fin voy a poder editar Pero qué pasa, al hacer una nueva PC, la tengo hace casi una semana Tengo que, estoy configurándola, descargándole cosas, etcétera Entonces, digamos que ese contenido va a tardar aún, yo diría que una semana más Máximo, máximo dos Para ya comenzar a hacer vídeos desde el computador Con un buen micrófono ya lo van a escuchar Ya lo van a escuchar Segundo, hablando de escuchar, es que yo no escucho Y dirán, ¿cómo así que tú no escuchas? Y sí, hace poquito, hace una semana De hecho, casi dos Bueno, me hicieron algo en el médico de las orejas No lo voy a decir porque hay menores de edad de escuchando esto Pero, eso lo que me hizo es que yo no puedo escuchar con audífonos Digamos que la señora me dijo, tú no puedes escuchar por un mes No por toda la tenida, tranquilos, no lloren Sino por un mes Entonces tengo que estar un mes sin escuchar música desde los audífonos Sino sólo parlantes, sólo Sí, sólo parlantes desde lejos Entonces, eso para que ya se me acabe el mes Me faltan dos semanas Tercera noticia Segunda noticia Y es que se va a venir nuevo contenido O sea, no sólo nuevo contenido como tal de Warpad Sino un juegazo Dios mío Si quieren, suscríbanse Si no, no, pero se lo van a perder Yo nada más digo eso Solamente digo eso Se lo van a perder Si no están pendientes con este canal Porque la semana que viene De hecho, cuando ya configure el computador Voy a traer un juegazo Que yo sé que les va a gustar A las amantes de la guerra ¿Sí? Es un juego que no es para celulares Ya les anticipo eso Pero es un juego que Está muy al alcance de todos los que me escuchan aquí Si tienen computador Porque pues este es de computador Pero es un juegazo ¿Listo? Nada más No digo nada más porque quiero que estén pendientes De ese juegazo que voy a subir Y ya mismo les adelanto Que ese juego yo lo subiré De aquí a 15 años O sea, literal Y no es un juego nuevo No es un juego nuevo Tiene más de 7 años de salida del mercado Pero es un juegazo Es un juegazo Y la verdad me engancha mucho Entonces seguramente Voy a traer muchísimo más De ese juego Después de la inauguración Listo Ahora muchachos Como ven en el título Ya para complementar Pues ya les dije que ya va a venir A partir de la próxima semana A finales incluso de esta Va a venir bueno Mucho contenido O sea, yo quiero alcanzar Esos mil suscriptores Y yo sé que ustedes me pueden ayudar A alcanzar esos mil suscriptores Antes de que se acabe el año Entonces para eso Yo sé que me tengo que esforzar al máximo Y para eso pues voy a subir videos Hartos Muy buenos De buena calidad Que les van a servir mucho De Warpad Y lo que les digo De ese nuevo juego Que va a venir próximamente Entonces Ya después de esto Ya el video Digamos que para que no quede tan cortico Quería leer sus mensajes ¿Sí? Ustedes saben que en Warpad Hay un Un Aquí para mensajes Yo no Pero yo no los leo Y se los juro O sea, hay muchos youtubers Y streamers Y cualquier gente que dice Ay no, yo no leo esto Pero en verdad si las leen Pero no les responden Yo se los juro que yo no lo leo Yo no lo leo O sea, directamente Yo ignoro esa parte Mi cerebro está ignorando Esa parte siempre que entro acá Entonces hoy quería leerlo A ver qué mensajes me tienen A ver si son insultándome Cosas chéveres Etcétera Entonces vamos a ver Pequeños mensajes Vamos Nada más que dure este video Unos dos minuticos más Entonces vamos a leer los mensajes Que están acá Uuuuh Se me pasó de este lado O sea que este no está Optimizado para Ok Bueno Bueno Ahí seguramente se les va a poner Más chiquito La pinche pantalla A ustedes Pero bueno El primero Esto es Calianza Campo de batalla San Pablo Chat español Bueno ese chat no lo va a leer Voy a leer nada más Los chats que me envían a mí Que sería este de Angel Entonces me dice Angel Angel O como le digo yo Angel Viene y me dice Angel A ver Se me buggeó Es que por eso También estoy feliz Del nuevo computador Porque yo sé que El nuevo computador Es bien potente La verdad Y me va a correr Este juego Y no se me va a traer Como es lo que Acaba a pasar acá Esperen que creo que El video Se me acaba de ir A donde ya sabemos Porque No me carga el chat De hecho una persona Ahí Una personita De De Que está dentro De este chat Nos dijo Nos Me dijo que había un error Con el chat Pero no No pude ver Listo Aquí está Angel Y me dice Hola un saludo Sigo tu canal en YouTube Un saludo Angel O Angel Perdón si no pronuncio bien Es su nombre Disculpe Perdón Perdón Pero un saludo Y diga Hola YouTube Porque está saliendo en YouTube Comandante 102052 Yo no sé qué Hola soy un sub Soy gato Sigiro de YouTube Y sabes Me equivoqué Una pregunta Si ya me gasto El pase es Todo gratis Ya no puedo saltar De servidor Lo primero La primera Un saludo Un saludo Que crack eres Gracias por suscribirte Pinche Ponlas bien Las V's grandes Por favor Porque V pequeña En sabes Y en YouTube El de YouTube Me genera traumas Pero bueno Vamos a obviarlo Porque se ve que es un crack Y segundo Pues sí Se puede cambiar De servidor El servidor No se puede cambiar O vamos a verlo Vamos a verlo Pero yo actualmente Tengo conocimientos De que no se puede cambiar Vamos a leer ya Porque se va a hacer Bien largo esta cosa Tenemos otro Commander ¿Qué nos dice Commander? Nada nos dice Bien Gracias Acá nos dice otro Creo que va a tocar Hacer el truquito Así como A ver Esto lo hago improvisado Ustedes saben que yo no leo esto Ya lo repetí como 15 veces A ver De pronto se así coge Pucha Me cagaba el video esto Así Exacto Listo Hola amigo Conker Soy sub tuyo En YouTube Que crack Y diga Hola YouTube Porque acaba de salir En YouTube Pro Escríbeme Es que te diré algo Uy que misterioso Para nuestro amigo Que no sé pronunciar Ese nombre Porque es pinche japonés O yo no sé Que será eso Yo tengo En este video En el Digamos que abajo Abajo en las descripciones Yo tengo un Un Gmail Ese si lo leo a cada rato Lo que me llega Entonces A todos les digo Si me quieren enviar algo Vayan al Gmail Y yo les respondo Si me quiere comentar algo Ahí puede ir Seguro Que no Lo ignoro Hola Es que ahí se alcanza a leer Si es bien que Puse ¿Cómo estás? Hola Conker ¿Cómo estás? Me escribió mal mi nombre Eso es imperdurable Bueno de igual forma Estos son los últimos videos De hecho no La gente no me sabe Escribe Si quieren salir Otro video Que seguramente Voy a hacer Respondiendo comentarios Pues traten de enviarme Comentarios Para que sean ignorados Y después Cuando yo haga este video Pues no los ignoro ¿Listo? O sea pues que Ustedes me entienden Ustedes me entienden A ver Entonces Este vamos a ver Hola Conker ¿Cómo estás bro? Hola Sebastopol Bien Perdón por responderle Hasta ahora Miren me envió un mensaje El 5 del 28 O sea hace como 4 meses Literalmente Todos los tanques Tú solo tienes Uno ¿Cómo así? Dios me acaba de generar intriga Pero bueno Ese si lo veré Fuera de Fuera de cámaras Listo Vamos a ver el último mensaje Se me Se me puso un poco lento Esta cosa Pero bueno Vale lo que ya sabemos Este Eddie Yo no sé Pero esa parte De siempre miro tus videos Gracias Eres un crack bro O sea toda esa gente Que me ha apoyado Todo este tiempo Son unos cracks Y pucha Son unos cracks Literalmente O sea Por ese recibimiento Yo creí que literalmente Cuando iba a comenzar Este canal Que ya en noviembre Cumple un año Subiendo videos De manera frecuente Pues que Solo me iba a ver Mi mamá Y mi tía Y mi amigo imaginario Pero me di cuenta Que no O sea Ahí actualmente Hay 732 personas Que yo no les pagué Yo no les pagué Eso si quiero hacerlo muy claro Que están mirando esto Y a esas personas Gracias Bueno Les voy a dejar hasta aquí El video muchachos Ya saben Este video Seguramente no lo vean Uy Si escucharon eso Seguramente este video No lo vean vean mucha gente Pero la idea es que sea informacional O sea Ya los videos Que va a ver mucha gente Y que les van a ayudar Muchos Son los videos Que ya van a venir A partir de la otra semana Voy a hacer bombardeos De videos Voy a tratar de sacar videos En siempre De cualquier cosa Etcétera Pero de calidad No tampoco así De lo que ya sabemos Entonces muchachos Gracias otra vez por el apoyo Ya saben las noticias Son importantes Y pues ya saben Lo que va a venir en el canal Que va a ser bien importante Y muy bacano Y yo sé que les va a interesar Entonces si quieren Se suscriben Si no No Tranquilos Pero si quieren Se suscriben Si no Los mato Bueno Entonces no siendo más muchachos Y mirando la pantalla El computador Que tiene las notas De este video Nos vemos En otra guerra 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 ¡Gracias! ¡Gracias!